El Servicio Agrícola Ganadero de Chile visitó establecimientos argentinos elaboradores de materia prima de origen animal para alimentos balanceados. Visitaron la provincia de Santa Fe porque los tres establecimientos estaban en la provincia de Santa Fe y bueno, salió muy bien. Cabe destacar que este tipo de productos solo se elabora en la Argentina y en Alemania por la calidad del producto final. Ahora a partir de esta visita, estas empresas van a poder, una vez que nos manden los colegas chilenos, el SAG chileno nos mande la respuesta a las auditorías, o sea, el escrito de la auditoría, van a poder exportar hemoderivados a Chile. Ahora, resta que el SAG envíe el informe final sobre la visita, que será el paso previo a la apertura del mercado para estos productos.